Rey, ¿ya botaste la basura? No, ahora la voy a botar. ¿Y qué estás esperando? No, no, yo sí te mando, bota la basura porque hace falta que se bote ya. Aquí mando yo. Qué risa tú me das, tú quieres ver cómo no hago nada. Tú vas a hacer lo que diga yo. Oye, tú no me pariste, si quieres somos amigos. Pero yo soy tu mujer, entonces soy tu marido. Dame acá tu celular, déjate lo voy a dar. Rey, tú no te hagas el lobo, ósea te vas a enredar. Rey, que la gente está mirando. Bueno, mira lo que tú estás formando. Si vas a estar conmigo es pa' que me respete. Ay, ya chica, deje el brete. Puta limpiar, ocúpate la casa. Ocúpate tú de la casa, ¿qué te pasa? Tú te la pasas mirando películas en Netflix. Y tú jugando el güey de FIFA ese. Oye, tú no me pariste, si quieres somos amigos. Pero yo soy tu mujer. Entonces soy tu marido. Dame acá tu celular. Y acá te lo voy a dar. Rey, tú no te hagas el lobo, ósea te vas a enredar. Pero ¿y esto qué coño es? Pero ¿tú qué haces ahí? Te la voy a mab***. Y como no se te ponga dura, prepárate. ¡Vamos! ¡Vamos! Arriba. Arriba. Anda. Uf. ¿Ya? Ahí. Suave. Así. Ahí. Ahí. ¡Ahí! ¡Tú eres monga! Yo no debería mordértela. Yo debería atrancártela. Me voy a una hora aquí. Y tú dámela, dale. Ah, qué reggae. Ah, anda. Ah, me voy a la quijarré. Mira, tú tienes que entender que esa presión que tú metes, eso que tú generas, de que ah, es así, dale. Mamá, mira, eso, eso, yo no puedo con eso. Discúlpame, yo no puedo con eso. O te relajas y hacemos las cosas bien. Sí, pero si yo me he relajado. No, Diosa, no, no, no. Esa presión que tú me metes a mí. Eso, dale, es ahora. Dale, dura, dale, que quiero sentirla. Y esa cosa, mírame. Mírame, tú tienes que entender que esas cosas suaves, ¿me entiendes? Esa presión que tú metes. Dale, ahora, dura, ahí, no sé qué. Mira, suave, Diosa, seré. Ese nivel de ansiedad que tú coges a veces que no hay hombre, no existe hombre que se concentre, ¿me entiendes? Para lograr eso, eso es suave, mi amor. Suave. Diez años, tú me conoces perfectamente. No te pongas, dale, la tranca, dura, no sé qué. ¿Me comprendes? Suave. Acaríciame también. Tú a veces no me has dicho acaríciame, caliéntame, ¿me entiendes? ¿Tú me comprendes? Bien, seré. Ahí, esa presión, no hay ser humano que se concentre con esa presión. No existe. ¿Ya terminaste? Tranquilo. Mañana probamos. Estoy, estoy exactamente en casa de unas amistades que, bueno, tengo una amiga que cumpleaños hoy que es precisamente la doctora de Díaz Dental, esa que me hizo la sonrisa hermosa. Y vamos a pasar un rato con ella en su cumpleaños. Vamos a ver un regadito, amor, como tal. Un regadito, de parte de la familia Dioses. ¿Tú te pones con la madre? No, 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 no. Usted, no, 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 no. No te pones con la madre, me esto me ocurre a ver un regadito para que estés una regadita molonosa. Hálenda. Mira. Mira, mira que chulería. Ahí hay una pila de cositas, una pila de cositas. Ahí hay una fila de chulerías que yo sé que te van a gustar. Gracias. Todos los sitios y cositas ricas. Ahí hay una fila de chulerías. A la diosa. ¿No estás cogiendo un paso? A la diosa. No, no, no. Desde que llegué a este país, puedo decir que tengo amigos de los buenos. Esos amigos con los que puedes contar siempre para todos. De con solo levantar un teléfono están ahí para ti. Y para mí estos momentos de disfrutar con ellos son uno de los mejores. Sus hijos, nuestros hijos. No sé, me siento como que mi familia aquí en Estados Unidos crece y crece. Mi hija es feliz de sentir personas que la quieren. Que no solamente esté su mamá y su papá. Es que ven mis amigas como si fueran sus tías. Y la verdad que las muchachas de Día Ardental son mi familia. Así yo la siento. Una de las cosas más lindas que me gusta tener son buenas amistades. Yo sí creo en la amistad. Pienso que en este mundo hay personas buenas. Personas que te hacen sentir feliz. Personas con las que puedes pasar un buen fin de semana. Y mira cómo se divierten todos. Axel acabando. Echando agua a las niñas como siempre. Yo contenta. Están todos. Un día rico. Las fenolansias. Deberías comprármela. Por favor. 搞arlos. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. Es tan caro. Esto me lo voy a tirar porque a mi me gustan. Estos aros. Ahora por que nada me muero de otro color. Los aros estos también me gustan. Deberías botarte aquí. Y hacerme salir. ¡Ay, amarilla! Ah, pero es tan feo este carterón gran del sogerado de amarilla. Esto parece que lo hizo la máquina de coser de mi abuelta. Ella habla por esa boca. No te sirve esa amarilla, no te gusta. Este es un poco de la cartera amarilla, cuña. Pero esta es la cartera amarilla de los abuelitos de mi abuelo igual. Aquí no me caben mis dos celulares. ¿Eh? No, aquí no me caben. Mis dos celulares más en monedero. Esto es por gusto. Es muy chiquita. Es muy grande. O sea, una cosa si ves, esta la cartera aquí es muy grande, muy chiquita pero que me cabe todo. Esta es la pipa. A mí los días de compra me encantan. A quien no le gusta. No le gusta. Sí, 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 sí. Las mochilas ananajadas. Ay, estas mochilas ananajadas me gustan mucho. Esas, si tú no usas mochilas. Esas, si tú no usas mochilas. Esas mochilas. Por ejemplo, si tú me compraras esta mochila que vale cien... ¿Vale cien pesitas a mi? Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Perfecto. Los tipos de cosas que a mí me gustan, ¿ves? Mira, me quedaría hoy perfecta con este vestido. Realmente es lo que me queda bien con este vestido de hoy. No la que traigo arriba. Ay, qué cantidad de cartera. Me parezco a María Ampula. Yo creo que me voy a llevar esta cartera a mi mamá. Esta mochilita. Tengo algo amarillo, te lo digo en serio. Porque yo nunca tengo ni amarillo ni verde de cartera. ¿Qué pasa con la mierda? Con amarillo y con verde. ¿Cómo? Ahí va, o sea. Es un saco de papas. Eso va a echar las papas. Mira, estas cosas de originales. Mira, como los perritos que me gustan a ver. Ok. Sigue el sota, que son pequeños. ¿Qué está vale? 348. Ah, oh, puf. ¿Eh? Sí, sí, sí. Vamos a ir mirando, ven. ¿Qué pasa con los perritos que me gustan? Es un cartón de 348? Es un cartón de 348. No, 348. Mira, dime con las monedas. ¿Cómo estás? Bien. ¿De acuerdo? No, no, no. No, no, no. No, no lo sé. Si necesitamos ayuda? Si. No, no. Thank you. Entendido, voy entendiendo. ¿Van entendiendo? You need help? Que carajo de ti. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, dale, dale, dale. Vamos, que yo voy a darle el show. Mira, paga solo. Dale, ¿cómo es? Mi amor, bella. Bendiciones, mi amor. Bendiciones para ti. Estos son los momentos que yo disfruto. Siempre que salgo a la calle, me encanta encontrarme con mis seguidores. Mis seguidores son todo para mí. Y en el momento que siempre quieren una foto, siempre estoy dispuesta. Muchas gracias por todo. Gracias, papi. Gracias. Ellos son lo máximo, de verdad. Me hacen muy feliz. A mí me gusta comprar cosas. Tengo que ser honesta. La compradera es una cosa que me encanta. Es que me relaja. Lo que pasa es que desde muy chiquita, viví en una familia muy pobre. Yo no tengo ni fotos de cuando yo era niña, figúrate. Yo creo que lo que pasa es que como... la vida antes no me había dado la posibilidad de tener cosas. Hoy compro por hoy y por antes. Y siguen los seguidores. Y yo disfrutando de ellos. Esa es mi vida. ¿Qué tú crees de esto? Esta marquita bella. Ahora me los compras. ¿Cuánto vale? Me los compras tú. ¿Cuánto vale? 245. ¿Cómo que 245? 245. ¿245? Mira. Mira, 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 mira. Ven, corre, corre. ¿Qué estás esperando? Que me busquen mi número de pie. ¿Eh? Que me busquen mi número de pie. De los... de los trenes de la zona transparente. ¿Cómo se llaman? Michael Kors. Mira. Michael Kors. ¿Qué? ¿Cómo se llaman? No, no. No hay King Kors. No hay King Kors. No hay King Kors. Bueno, en que sea. Pero me lo llevo. ¿Entendiste? Es mi. Mira para eso. Si parece que lleva un case. Toma. Qué momento. Esto es un momento. Awww. Qué niño de mami. a ver enseña la suela dile a la gente que tú siempre tuviste sueño con esa suelda yo siempre soñé con esta suela transparente y nunca tuve un pato y un pato y un pato y un pato y un pato qué seriedad tan serio o no tan serio tan serio buena pinta estamos en el expressway faltan 20 minutos para llegar a la casa diosa qué te pasa ay dios mío qué malo es eso dios mío la diosa se está cagando tú vas a plantar el culo en el expressway taran tan blog está tan tan blog qué malo es esto dios mío yo lo voy a enseñar para que ustedes vean cómo está el tráfico no no es serio esto no se abranca vamos pues ya vamos yo me voy a ganar cuánto falta 19 minutos 19 minutos 20 minutos agárrate la noche 20 minutos 20 minutos Gracias por ver el video. 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 Vamos a seguir por aquí. ¿Qué tenemos aquí? Miren, no hay dieta. Van a seguir gordos porque no se aguantan la boca. Vamos a seguir por aquí. A ver, esta es mi parte favorita. Miren qué clase de reguero. Diosa, Diosa, Diosa. Por aquí tengo. Mira, aquí para hacer café es un problema. Aquí no hay azúcar. No hay de nada aquí. Bueno, comida de perro. Aquí vemos. La casa está muy buena, ¿verdad? Rey, unas palabras aquí. Para todas las personas que se sientan identificadas con el reguero que tiene usted aquí. Nada, que sean como nosotros. Caballero, no le crean nada. Aquí no hay organización. Aquí no hay dieta. Esto es Modo Grasa. Estamos aquí robando poderes. No, yo no me voy a meter a producir timbas, pero sí hay que aprender de todo. Porque no voy a decir más detalles. No voy a hacer que yo saque un tema que se pegue en mi locura electrónica. Así con algo. Y entonces la gente me coge la idea. Dice Ultra. Yo no te creo que toda la música es así a computadora. Ábreme el proyecto del Chacal ahí con la diosa. No, va a ser. El tumbado está de pinga. Y entonces se lo abrimos aquí. La gente no sabe que tú haces unos tumbados de pinga. La gente no te calcula a ti. Ah, sí, sí calcula. Todo el mundo calcula a todo el mundo. Y entonces le enseñamos aquí. ¿Ves? Esa guitarra. Sí. Esa guitarra. Le da... Tú puedes exportar eso, ¿no? Claro. Ahí está con la abajo. Siempre la está abajo. Ahí le quito el pago para que lo vea. Oye, oye. Yo creo... No sé por qué es que tú no masterizas aquí. No. Mira, estamos aquí hace solamente cinco minutos. Y esta mujer se ha dado un saco y se metió. Ahora se está metiendo eso que es de rey, que no es de ella. Comiendo. No me digas. Se metió cuatro o cinco frituras de esas. Entonces con la red de habla está diciendo que está en dieta y que por qué tiene la panza. Y después los pantalones los que va a cantar con Enrique Santo no le sirve. Es para que no te engañen más. Mira cómo metes, mira. Saludos, muchísimas gracias a todos ustedes. Venimos hoy con una casa de las mejores. Tú vas a escucharlo y vas a saber todo lo que necesitas. Porque yo sé que mucha gente me ha escrito en privado también preguntándome cuándo una entrevista. Y aquí la tenemos. La diosa en una casa. Saludos, saludos. ¿Cómo estás? Saludos, mi hermano. Estoy bien. Muchísimas gracias por la presentación. Sasa. Sí, sí. Oye, tremenda entrevista que metimos hoy. Esto fue lo último. Tremenda entrevista. Tremenda entrevista. Mesa. ¡Eh! 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 Pero tú te concentres y con todo ya. Con live, tú sabes. ¿Qué? Es corona. Para que no te chico palas. ¡Eh! Saludos al mundo. Mira. ¿Cómo? ¿Cómo tú me ves? ¿Cómo me ves el público? ¿Eh? Te veo bien, te veo creciendo, te veo avanzando. ¿Chico palas o...? No, te veo, te veo bien, te veo bien. Te veo bien, eso me hace feliz. Tú lo sabes. O sea, tú sabes, cintura peligrosa mañana. ¿Y a quién se le ocurrió la idea de poner a Romay aquí en el programa? ¡Ahí! Bueno. No, es que quedan bien. Tienen buena sabrosura. Nosotros lo conversamos. Bueno, brindemos por la salud. ¡Sí! Brindemos por el éxito. Brindemos por que seamos triunfadores en este gran palito. Y por la libertad de cultura. ¡Esto! Y porque los palos nunca se callen. ¡Ah! 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 Hola, mi gente. Llegó el día del concierto y nada. Ya hicimos la prueba de sonido. O mejor dicho, la hizo Ray, que es el que se ocupa siempre de hacerla. Porque yo necesito, como me ven, acostarme, dormir el día entero, descansar mi voz para poder dar lo mejor de mí. Y nada, estoy contentísima porque me llena de placer saber que tengo show, que voy a cantar. Eso es lo que me hace feliz a mí y a la misma vez estoy un poquito triste porque viví algo que realmente deja un sin sabor. Me trataron, me trataron de buscotear el concierto como tal a algunas personas y bueno, no es nada agradable. Pero nada, seguimos pa'lante, seguimos peleando y nada, como una guerrera, a darlo todo hoy. ¡Ah! Por el concierto, oye al concierto, oye al concierto, oye al concierto. Llegó el momento de De un buen maquillaje Y el rey del maquillaje se llama Eugenio Rodríguez Ustedes lo conocen ya Siempre se los pongo por las redes sociales Tiene unas manos maravillosas Ustedes han visto su trabajo Es un hombre espectacular como persona también Yo estoy súper feliz de trabajar con él De tenerlo en mi equipo Es súper serio Disciplinado Organizado Súper quisquilloso con sus cosas Es lo máximo Estamos aquí en casa de la diosa de Cuba Por ahí dicen ya El título de las treinas de latín Y vamos a chequear Cómo pongo una diva Ustedes no me quemen mi gata No, y que como Que está comiendo ahí Revuelve el picativo Ahí va, ahí va, ahí va Se le cae un poquito Pero sigue, pero sigue Se ríe, se ríe, se ríe Pase Seguimos La banda recoge Ahí viene para dentro Ahí viene para dentro Viene para dentro Para dentro Para dentro Echa Para que no toquen los dientes Eso que parece Parece un chicle Los dientes Ahí va Lo mezcla con arroz Lo coge en picadillo Y para dentro Si, una vez de a ti Llega No hay otra cosa Llega No sé Oye, pero Oye Qué linda La tonta La vida ¿Sara la canción? Gracias, yo no me la sé Pero que la sabes tú Ya no va a saber Lo bueno Yo no me la sé Pero va a salir Tiene que salir obligada Hay que otra Papelazo no vamos a hacer No Mira, vivo Mira, seis meses vivo En Estados Unidos Y tú Tú No me has visto A mí todavía Oye, pero este es el momento Con seis meses Y eso la descarta ¿Durde un año? ¿No más? Sin embargo, no Mira, ahorita los ojos Está todo el mundo mirando Todo el mundo mirando Y no le puedo hacer A esa mirada Hacer Morita de los ojos Morita de los ojos Qué linda Vamos Vamos Qué le río Me ha dado este ¿Viste esta manga? Ahí Ahí Vamos Vamos Soy contenta de que estés aquí Claro Gracias por venir Tú sabes que te la debo Tú sabes que es lo que tú quieres Tú sabes que te la debo Tú sabes que te amo Y que te la debo Yo estoy con la bella Gracias bebé Por el volcó que me estaban haciendo Porque no quería que él perdiera Y él me dijo A mí no me importa el dinero Este hombre se portó así Se lo hace por el mundo Vamos Ya tú sabes Quiero agradecerle aquí A la mostra A la que más canta aquí De todo el género Cubano Cubano De la timba La timba solo tiene un nombre La reina de la timba Y tiene un nombre ¿Y sabe quién se llama? La diosa Ah, y tiene un apellido La cintura peligrosa Ya άλλa Jiménez Este es un momento súper tenso para mí Digo tenso porque con todo lo que pasé con el boycott Como quiera que sea, esas cosas te preocupan Ya cuando llegas al lugar y aunque sepas que ya el lugar está lleno Igual la tensión empieza a salir en ese momento Y tienes que dar lo mejor de ti Lo que hago casi siempre es calentar las cuerdas vocales Para poder cantar y no lastimarlas Siempre hago eso Y nada, le pido a Dios siempre que no pase nada imprevisto Y que todo salga bien Y que a la gente le guste mi trabajo sobre todo Y que a la gente le guste mi trabajo sobre todo Y que a la gente le guste mi trabajo sobre todo ¡Muchas gracias! Tengo que decir algo. Esta es una mujer que representa Cuba. Es una guerrera, es madre, buena esposa, buena amiga, si tiene la carta, te la dice que tiene que decirte la carta. Y a ver en cuanto hablas con los heraldos. Pero, la verdad es que es una de las voces más hermosas que tengo en nuestro país. Y para mí es un honor. ¿Qué ha aceptado cantar esta canción con hermosas en general? Para mí, el honor es mi amor. Es verdad, nadie podía cantar a tan hermosa. ¡Gracias! 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 Yo no ataco, yo me defiendo ¡Cuidado! Lo que llaman a ti Me va a hacer la lucha Quien te mira a mí Me diga a mí Quien te va a hacer a mí ¡Replica! ¡Qué pasa a mí! ¡Que te cuide por la calle! ¡Que te cuide por ahí! ¡Con esto lo que mando! ¡Con esto lo que subo hoy! ¡Mamé lo poco, campeona! ¡ Netz y te cuide por ahí! ¡Me digan que podrá! ¡No mi a bro Perhaps! Treba en un video ¡Cant esto lo que suerte! ¡Cant esto lo que reserveda! ¡Cant esto lo que sab representar! ¡ out y honra! ¡Esta bola aunque tu voluntad! ¡Que te cuide por ahí! ¡Con esto lo quegomeryara! ¡Cant esto lo que applauding! ¡De la ciudad la ciudad la ciudad heberscorda! ¡Com esto lo que allez a favor собой! Miren, por atrás no. ¿Eh? Por atrás no. No. Hoy sí estás palote. ¿Qué? Por atrás no. Ahí. Ahí. Ah, sí. Por atrás no. ¡No! ¡SINGLE!